El Diccionario Ni el hablar con distincion Llevo un sello de nobleza Soy porteña de una pieza Si, ¿qué quiere? Si, ¿qué necesita, señor? Señora, me deja entrar un gachito a su casa Ay, pero ahora estoy limpiando, justo ahora Es un segundo nomás, le quiero hablar al señor Del señor Jesucristo Ay, bueno, bueno, un ratito, casi Un segundo nomás, señora Permiso Qué caluroso que está acá, señora Bueno, sí, pero ¿de qué me quiere hablar? Dígame, por favor Le voy a hablar al señor Jesucristo, señora Por favor, unos segunditos nomás Que se vayan acá conmigo Pero estoy muy ocupada, estoy limpiando Dejen un gachito acá que yo le dé al señor Siéntese unos segunditos Yo le voy a hablar de Jesucristo, señora Sí Jesucristo era muy poderoso ¿Usted sintió hablar alguna vez De Lucifer? Sí, como que no Lucifer era un ángel muy bonito Ay, tan bonitico, pero lo conocí yo Era tan poca Hace muchísimos años, esta señora Sí Él quería ser más poderoso que el señor Era hermoso el angelito Pero nadie va a poder ser más poderoso Pero nadie va a poder ser más poderoso que el señor Lo dice en la Biblia ¿Entiendes? Permítame que me voy a sentar un poquito así conmigo Ay, qué te sé Lucifer era un ángel muy bonito Ay, pero qué bueno que no lo conocí yo Y porque fue hace muchísimos años Perdón, señor, ¿usted qué está haciendo? Es que está muy climatizado su ambiente, señora Hace mucha calor en su casita Bueno, sí, pero un ratito nada más, ¿eh? Está bien, señor Dos segundos le voy a robar Lucifer era muy hermoso Y quiso ser más fuerte que Dios Sí Pero nadie va a ser más fuerte que Dios Entonces Lucifer se convirtió en diablo Es el diablo Lucifer Sí Pero nunca va a poder contra Dios Claro Discúlpenme, señora, señor ¿Usted qué es, señorita? Pero Dios, ¿qué te importa, gorda tonta, lo que soy ya? ¡A mí no me digas tonta! ¿Cómo que no? ¡No me digas tonta, tonta, tonta! ¡Yo te voy a enseñar cuántos panes son tres botas! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escate un poco! ¡Escate, Shira! ¡Ay! ¡Escate, Shira! ¡Escate, Shira! ¡No te vayas en la madre! ¡No te rompes todo tu huesito, carajo! ¡Ay, que eso no tiene huesito! ¡No te vayas loca, Shira! ¡Ay! 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 ¡Ningún monaguillo me ha apreciado tan bien al Paraguay como vos, Shira! ¡Qué polvazo que me che, carajo, Shira! ¿Dónde estás, loco? ¡Ay, pero mi amor, ¿ya te vas? ¡Ya me voy pa'l Paraguay! ¡Hacete un Terebé antes! ¡Y si podré hacer Terebé rapidito que me tengo que ir! Bueno, pero antes que te vayas te quiero hacer un regalo, ¿querés? ¡Bueno! ¡Ahora vengo! ¿Se regalo que yo tengo otro acá? ¿Qué es ese regalo, señora? ¡No hay otro regalito! ¡Barrada! ¡Estás loca, oyerá! ¡Estás loca de abajo! ¡Estás loca, oyerá! ¡No, señora! ¡Se está confundiendo! ¡No me pudo que se va disto al Paraguay! ¡No me das daño, señora! Vuelta a Paraguay... Jajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias.